Continuamos aquí en el espacio de Maxine Gutzay, todo para la mujer, yo soy Vicky López, nos acompaña aquí Ernesto Buitrón, Shanique Berman, Jonathan Tonatiuh, ¿y qué creen? Bueno, porque en el bloque pasado ya te tienes que despertar, Shanique, porque las llamadas dicen, no eres Shanique, así no te queremos, queremos la Shanique aguerrida, divertida. No, no, pero te voy a decir, es que les voy a ser sincera, es que de verdad que no me quieren decir quién va a entrar. Bueno, de todo más tú sé cómo eres quien entre, tú vas ahí, aguas, porque dicen que entra Arad de la Torre, y Arad de la Torre no le gustan los chismecitos, si empiezas a preguntar yo creo que Arad sí va a estallar, te estoy previniendo, tengo una bola de, ¿verdad? Una bola mágica. Yo creo que la estrategia de Shanique debe de ser con Mario Bessares, Mario Bessares va a ir hasta la final seguramente. ¿Tú crees? Va a ir hasta la final, la gente va a querer saber la historia que él va a contar a lo largo de los, son dos meses y medio. Sí, y aparte también es divertido, va a bailar, va a ser como el chistoso, oye, nadie tiene nada que hacer, ponte a bailar el gallinazo, ¿no? Sí. Pero yo tengo un problema con esto. ¿Qué? Pues que yo, cuando salga de la casa de los famosos, así sea en la primera o hasta la final que esperemos, yo tengo que volver a hoy. Y ahí está Paul, yo no puedo hacer nada que lo lastime. No, Shanique, si ya estás, espera, a ver, espérame, si ya estás, entonces no hubiera sentado, porque si ya estás ahorita con el mal del que si hice, no hice, y todavía ni entras, y ya estás pidiendo perdón, no, pues no. Tú haz como eres. Sí, disfruta, Shanique. Como eres, intrépida, irreverente. No, pero imagínate, si yo bailo el gallinazo con Mario, van a decir, hey, ya, está traicionando. Ay, no, Paul está ya más del bien que del mal, Paul está ahí ya. A Paul no le importa. No, no creo que te diga, oye, Shanique, te dejo de hablar. Entonces, serás rival de Mario Bésares, o sea, ahorita, hasta ahorita, él queda del lado de tus enemigos. No. Porque hay que ser equipo. No, te vas con la Brigitte, para que te unes a sus seguidores. Pues bueno, hoy se destapa el cuarto integrante, más tarde nos dijeron en Televisa, como ocho de la noche en TikTok. Pues vamos a ver, porque dicen que es el novio de Galilea, vamos a ver si sí o si no. Y si sí, qué bueno para nosotros, porque taco de ojo, vamos a tener. No, bueno para ti, no, bueno para mí. Porque tú lo vas a tener en persona. Imagínate, no, imagínate para ahorrar agua, nos metemos a gañar todos, no. Todos juntos. Oye, Shanique, por otro lado, fíjate que ayer, el día de ayer, Jorge Salinas, pues, nos da la sorpresa. Guau. Entonces, yo creo que las redes sociales están explotando mucho, no sé qué pienses, pero creo que tenemos un Jorge Salinas diferente. Aguanta, tenemos a alguien, sorpresa, que nos va a regañar. ¿Quién pasó? A Maxine. Ay, Dios. Ay, hola. Maxine Gutzaya, apareciste. ¿Cómo estás? Para salvar a Shanique, para salvar a Shanique. Te extrañamos, Max. Los extraño muchísimo. Max, es que fíjate que aquí me empezaron a decir que si me peleé contigo, que si me peleé con Flor, que si me... Su Liz, Su Liz. Mira, yo les voy a contar que Shanique hace más de tres meses... Conce, Shanique, yo guardé el secreto, ¿eh? Sí. Porque hace más de tres meses me dijo que iba a entrar a la casa de los famosos. Y entonces, como se fue del programa, lo primero que dijeron, se peleó con Maxine. Se peleó. Pero ustedes... Pero desde hace tres meses me dijo, por favor, no digas nada, porque si no me sacan del programa. Y le dije, no, hombre, ¿cómo crees que voy a decir? Y mira, con trabajos, pero guardé el secreto. Ustedes sí se habían peleado, pero hace como diez años, que fue diferencias que hasta la tele llegó. Ay, no, hace como ochenta. Diez, diez años, pero después... No, Max, Max. Como, ¿de quién nos peleamos? Hoy en día tuvimos ahí una rispidez. Y hasta la tele llegó. Pero yo siempre quería muchísimo a Shanique. Pero bueno, ¿qué bueno que llamas? Oye, Max, qué gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí, Max. Sí. Me están diciendo que estoy insípida, insípida, incolorada. Ya la escuchaste, Max. No es la misma Shanique de siempre que aquí soltaba bombazos. Que soy un asco, que quién sabe. No quiere dar exclusivas. No les creas, Shanique. Te quiero, Max. Ven, ven, defiéndeme. Me están atacando. Sí, hombre, no. No les creas. No eres ni incolora ni insípida. Al contrario, siempre le pones sal y pimienta. Yo creo que la Casa de los Famosos ganó muchísimo teniéndote a ti ahí. Porque sé que va a haber buen chisme. ¿Tú crees? ¿Pero qué crees, Max? Digo, de los que han destapado hasta ahorita. O sea, Brigitte tiene 23 millones de seguidores. Shanique, tú tienes al público del Todo para la Mujer y al público de tu programa de radio. Y tienes a todos los periodistas, ¿eh? Claro. Que te están apoyando. Sí, pero ustedes le van a saber meter el código ese para que... Y ahora, Shanique, hay una pregunta y que también igual a Max debe interesar. En redes sociales ayer salió el rumor de que uno de los integrantes sería Juan José Origel, con quien tuviste una diferencia, y que aquí en esta mesa te hizo llorar en este mismo lugar y que no se lo hemos perdonado desde entonces por gandalla. Porque en vez de pararse del sillón a decirte que no te hincaras, aprovechó la cámara para que tú te quedaras ahí un rato y hubiera rating en el programa. No, 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 no. Él me quería parar desde el principio. No, pero te para y él se para y te levanta. No, no, nada más te ayuda con la manita. O sea, lo que quiso decir Shanique, o sea, lo que quiso decir... Ahí va. Lo que quiso decir Shanique, no me voy a equivocar, es que sí la dejó que sin cara, pero ya después del cuarto segundo dijo, ya párate justo para armar. No, yo no quise decir eso. Yo lo que quise decir es que no importa cuántas veces se enoje Pepillo conmigo, siempre yo le voy a pedir perdón a él. Si entrara a la casa y tuvieran una diferencia, Shanique, sería... Ay, imagínate cómo lo... Dormiría juntos, ¿verdad? Dormiría juntos. Dormiría juntos. Dormiría con él. Y lo mismo dirías de Marta Figueroa, porque tú le aventaste todo el rollo a Marta Figueroa en ese momento, acuérdate. ¿Yo? Sí. Marta fue la que le dijo, ¿por qué traes a Shanique? Que a poco no hay nadie más en el mundo, trae a otro. Por eso hubo rollo, por eso rollo. Pero yo no tengo ningún problema, yo le hablé a Marta y le pedí perdón. Pero te voy a decir por qué yo creo, chicos, que cuando iba a Shanique con Pepillo hacían muy buena mancuerna, igual que hace con Martita, pero Martita veía en Shanique un rival muy fuerte, porque realmente con... Mira, ellos dos hacían muy buena mancuerna, Marta y Pepillo. Muy bien. Pero cuando entraba, cuando iba en otros era aburrido, pero iba a Shanique y le ponía sal y pimienta. Entonces Martita debe haber dicho, ay, nanita, con Shanique ya se van a mancuerna. Ay, por eso entonces soltó el zarpazo Marta y le dijo a Pepillo, no vengas, no, que no venga, que no venga. Que venga otra, que no venga Shanique. Que no venga, que no venga la Shanique, no, pero yo ya fui también, me inquié con Marta Figueroa y Marta Figueroa me dijo, ay, ya, eres una cursi, ya, guácala. Ay, ándale. Esa es una exclusiva, eso no lo habías contado y qué bueno que lo cuentes aquí en el programa. Pero ya me perdonó, es que sí me pasé porque ella hizo toda una investigación de que vivía Juan Gabriel y yo dije que qué jalada. Y entonces me dijo, le dijiste mentirosa a Marta Figueroa. No, dije que qué jalada. Bueno, mentirosa no, pero ilusa, un poco ilusa, sí. Que diga que ya se parece al otro hombre que todo el día está diciendo que Juan Gabriel es amigo. Joaquín Muñoz. Ay, no. Joaquín Muñoz. No, pero fíjate que luego vi. Ya les dijo inventados, Max. Luego vi la investigación de Marta, ¿ya la vieron? Sí. Es muy buena. Sí. La verdad sí te deja dudando. A mí me preguntan mucho, ¿y vive Juan Gabriel? ¿Y tú qué dices, Max? Pues que no. Que no. Desgraciadamente no. Yo sería la más feliz si Juanga estuviera vivo. Y entonces si no vive, ¿cómo es que le habló por teléfono a Lucía Méndez a felicitarla? ¿O eso es el invento de Vicky López? No, 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 yo no, yo no. A mí me echan todo la... Juan es lo que lo quiero, a ver. No, a mí me echan todo, me ven tanto a la cacarilla. Vicky López inventó, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Bueno, no, Lucía sí lo dijo. Es que sí recibió una llamada, pero ella dijo en la serie, yo escuché la voz de Juan Gabriel, pero nunca dijo si es real y Juan Gabriel. Bueno, vamos a corte primero y ahorita regresamos. Vamos a corte. He, he. Te he. Vale.